En el momento a las humildes les regalo cremas depilatorias para el cuerpo y además les hago regalos para que cuelguen de sus orejas, de sus cuellos y de sus antebrazos en fin, digo solamente son mimos halagos, no sé, no sé que son bueno, la cuestión es que cuando vendo cremas depilatorias también puedo masajear la zona a depilar untarla de crema y luego retirar el vello que son tareas muy ingratas pero bueno es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo así decía las crónicas filosóficas de Atenas sobre la construcción de los cuerpos tersos que eran más veloces que los otros en fin sin termo pero con dinámica no se puede tomar mate porque se enfría el agua lo Section 6 y sin